Música Digo ver Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Dico de la niera blita en hogares y esbo totita carguete Agua niña gare jami que esto te condi ni neto ni a nintena Uwe kira yeta si pa tigwe kare Yenga pa entre muri pa tre yengare Ara tu ningo pere y kugwe gane Uyga te ta tigwe ni gare goro Uwe kira yeta si pa tigwe kare Yenga pa entre muri pa tre yengare Ara tu ningo pere y kugwe gane Uyga te ta tigwe ni gare goro Uwe kira yeta si pa tigwe kare Me tengo que ir y ni va a estar ninguno Agua Agua niña que eres a mi que esto te conté ni neto y niña ni dedo Agua miradas y patie Automat allah Agua Thank You Agua agua es a mi que esto te conté ni었습니다 Agua ajua y teiktas y patie Automat sól lawyer Agua y teiktas y patie Automat Same You Gracias por ver el video.